Hoy es el 7 de abril, estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud. Es un día que fue creado para crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales, pero también este día fue creado para crear hábitos sanos en las personas. Actualmente se escoge un tema, esto basado en las necesidades que tengan los estados miembros que hacen parte de la OMS. Este año tiene un lema muy claro, y a propósito de lo que nos está sucediendo, el mensaje es apoyemos al personal de enfermería y partería. Entonces la invitación en Alodoc es que en medio de esta contingencia por el COVID-19, pues apoyemos también a todo el personal médico, no solamente a las enfermeras, a los doctores, a todos los que están asistiendo, a todos los que hacen los primeros auxilios, porque ellos son los que están en primera línea atendiendo esta contingencia del coronavirus actual. Y para comenzar, en Alodoc los invitamos a hacer una reflexión sobre la salud que tenemos, sobre nuestra realidad, pero sobre todo, sobre la salud ideal, sobre la que soñamos, una salud universal, que es esta. Habrá oído hablar de la cobertura sanitaria universal, pero ¿qué es en realidad? Piénselo así, ¿qué necesita para tener salud y mantenerla? ¿Tiene acceso a buenos profesionales sanitarios? ¿A tratamientos seguros que le harán sentirse mejor? ¿Puede conseguir los medicamentos y productos sanitarios necesarios? ¿Quién los pagará? ¿Existen políticas que garanticen los servicios para usted, su familia y su comunidad, la próxima vez y siempre que sea necesario? ¿Tiene su gobierno información precisa sobre el sistema de salud en general para adoptar las decisiones adecuadas a fin de que todo funcione como se debe? La buena salud requiere personas, servicios, productos, financiación, políticas e información. Y todo debe funcionar al unísono, incluso en momentos de crisis. Un buen sistema de salud no se limita a tratar a personas enfermas. Contribuye a fomentar un modo de vida sano y a prevenir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud trabaja en el mundo entero para que todas las personas y comunidades tengan los servicios de calidad necesarios que les protejan de amenazas sanitarias sin imponer aprietos económicos. A eso nos referimos con cobertura sanitaria universal. A su salud y a la de todos. Seguir trabajando por una salud universal será el lema no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de todas las entidades de salud que trabajan día a día por este tema, por la salud de todos nosotros. A todos ellos, muchas gracias. Ahora sí les presento al invitado de hoy. Él es el doctor Jorge Rico, es internista, además nefrólogo, ya ha estado en alguna oportunidad en Alodoc. Y tiene un tema bien interesante para hoy a propósito de tantas inquietudes que hay con respecto a pacientes renales y el coronavirus. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, un gusto saludarlos a todos. Que tengan una buena tarde. Y a Ana y a todo el set por esta importante invitación. Privilegiado nuevamente de compartir con ustedes. Y bueno, vamos a desarrollar un tema muy interesante. Saludos. Sí, doctor. Comencemos entonces. ¿Por qué los pacientes renales son vulnerables a ser infectados por el coronavirus y tienen más riesgo que otro tipo de pacientes? Diana y todo el set y todas las personas que están escuchando, esa pregunta es muy importante. Los pacientes, todos los pacientes podemos tener, estamos expuestos a la infección por coronavirus. Pero hay unas poblaciones de pacientes que son vulnerables. ¿Qué quiere decir? Que son de mayor riesgo si se presenta la infección de que se presente con más severidad. Y esa población es a la que tenemos que cuidar. Los pacientes renales son considerados pacientes vulnerables y de alto riesgo. La pregunta es ¿por qué son considerados? Por varios motivos. Uno, los pacientes renales que manejamos nosotros la gran mayoría son mayores de 60 años de edad. Más o menos el promedio de edad de los pacientes renales son 65 años. Solamente por la edad son pacientes de mayor riesgo. Los pacientes renales son pacientes que sufren del azúcar, son diabéticos. Y la diabetes por sí sola es un factor de riesgo. Los pacientes renales también, muchos son hipertensos, sufren de la presión arterial. Y vamos sumándole factores, hipertensión, diabetes y edad. Eso suma para que sean pacientes de riesgo. Y hay otra cosa muy importante. Los pacientes renales son pacientes que entre más daño renal tengan, van a tener también alteración en el sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes que van a tener las defensas bajas por la misma situación renal. Entonces, si tú le sumas todos esos factores, la edad, la presión, la azúcar, son pacientes que son muy, muy, muy vulnerables. Entonces, esa pregunta es muy importante para todos los televidentes. Claro que sí, doctor. Usted ya lo explicó. Entonces, reúnen todas las características que usted ya nos contaba hace un momento. Pero entonces, ¿qué pasa con un paciente de este tipo, un paciente renal y el coronavirus al tiempo? ¿Cómo más se puede afectar su salud? ¿De qué otra manera? No, es importante tener en cuenta eso que varias cositas. Uno, que a veces los pacientes renales no van a hacer esa sintomatología que hace un paciente que no es un paciente renal por su misma alteración en las defensas. Puede que no hagan el cuadro de fiebre. Pueden que no hagan esos síntomas tan visibles que pueden hacer las personas como dolor de garganta, fiebre y tos. Puede que el paciente renal se manifieste esto por debilidad, por un poquito de fiebre o por un poquito que le esté empezando la tos. Entonces, es muy importante saber que a veces no desarrollan toda la sintomatología, pero lo importante es que tengan los signos de alarma. El signo de alarma más importante, aparte de la fiebre alta, es la dificultad respiratoria. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto los pacientes diabéticos, hipertensos de edad y pacientes renales. Entonces, es muy importante tener esas consideraciones. ¿Y por qué se los digo? Porque, por ejemplo, hay un registro que es español. Los españoles han sido muy juiciosos y han sacado registros. Hace dos días sacaron un registro de más de 600 pacientes renales y uno se encuentra con datos muy importantes. Uno, no todos hacen fiebre. Dos, muchos de esos pacientes hacen neumonía, por eso son pacientes de riesgo. Y más del 80% de estos pacientes renales se requirieron hospitalización. Entonces, tengan en cuenta eso, porque muchas veces estos pacientes de nosotros, por su vulnerabilidad, pueden tener síntomas, a veces que son muy leves, pero lo importante es que avisen. Pero entonces, doctor, ¿usted recomendaría esa indicación? Es decir, si es un paciente renal y se infecta por coronavirus, ¿debería estar hospitalizado o solamente en caso extremo? No, no, no. Bueno, para responderte a esa pregunta, primero quiero hacer una claridad que es muy importante. Cuando uno habla de pacientes renales, uno habla de un amplio espectro de pacientes. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los grupos de pacientes dentro de los pacientes renales? Uno, son los pacientes que están en diálisis. Hay pacientes que están en unas diálisis que se llaman hemodiálisis. Hay pacientes que están en diálisis peritoneal, ayudando a grupos de pacientes. Hay pacientes que son trasplantados renales. Y hay pacientes que son renales que no están en ningún tipo de tratamiento. Son esos cuatro grupos de pacientes. De esos cuatro grupos, para aclararte la pregunta, los que más se han visto en los estudios que se han infectado son los pacientes de hemodiálisis. Y más tarde voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las recomendaciones en general? Uno, son las recomendaciones que nosotros debemos seguir. La idea es no consultar con consultar, pero siempre tener en cuenta los signos de alarma. Si es un paciente renal y está teniendo fiebre, temperatura, está teniendo tos o dolor de garganta, pues lo importante es comunicarse con las líneas de las diferentes ciudades para que le vayan a realizar la prueba. Si ese paciente está en una unidad renal, porque le están haciendo hemodiálisis, también es importante que se comunique con la unidad renal donde se están haciendo la diálisis. Pero es muy importante que cuando tengan signos de alarma, y como digo, el más importante es la dificultad para respirar, por favor, en esta situación sí consulten la urgencia, porque como les digo, son pacientes de más riesgo y pueden tener más complicaciones. Doctor, pero con esta cuarentena y este aislamiento preventivo obligatorio, que incluso ya se extendió por unos días más, ¿es prudente que estas personas sigan asistiendo a sus tratamientos de manera normal o cuáles son las precauciones que deben tener? Bueno, es importante lo que me preguntas, es importante separar a los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo? Indudablemente los que tienen más riesgo, y lo demostró un estudio hecho en la China y el registro español, son los pacientes de hemodiálisis. Y la pregunta, ¿por qué los pacientes de hemodiálisis, importante que me estén escuchando, son de más riesgo? Porque son pacientes que tienen normalmente para su tratamiento que consultar o ir a una unidad de hemodiálisis, que está en un hospital o fuera de un hospital, pero tienen que salir de su casa casi siempre tres veces a la semana. Entonces, de esta manera, como tienen que asistir a sus tratamientos, y en la unidad renal de hemodiálisis, durante sus tratamientos van a también encontrar otra población de pacientes, o sea, van a tener como un encuentro con mucha más gente. Entonces, estos pacientes son los que más tienen riesgo. Los pacientes de diálisis peritoneal, que es la diálisis que se hacen en la casa, son pacientes que tienen menos riesgo porque, como te digo, se hacen los tratamientos en su casa, y todas estas medidas de higiene, que es muy importante, esos pacientes la tienen. Y los trasplantados, que es el otro grupo de pacientes, normalmente no deben salir de la casa, pero si ya tienen consultas que son prioritarias, deben de asistir. Entonces, la población de más riesgo son los pacientes de hemodiálisis, por la situación que les estoy explicando, y también porque si tienen que ir a una unidad renal, desafortunadamente vivimos en un país pobre, muchos de estos pacienticos tienen que transportarse en sistemas de transporte público, y ahí van a también estar con más gente. Entonces, mira que son factores de riesgo adicionales que tienen más que la otra población renal. Claro, que sería ideal prevenirlos y evitarlos. Doctor, quiero compartir con ustedes inquietudes que nos han llegado de nuestros televidentes a través de nuestro correo electrónico, alodoc.tlmedellin.tv. Aquí está la primera pregunta. Amigos de Telemedellín, mi pregunta es, ¿cuál debe ser el cuidado que debe llevar a cabo una persona que se encuentra a cargo de un paciente con coronavirus? Sí, la persona, hay unas, hay unas, lo ideal es que la persona esté, tenga su aislamiento, la que tiene coronavirus, tenga un aislamiento dentro del aislamiento que la persona tiene, pero básicamente lo que es lo más importante es hacer uso de los elementos de protección, y una medida que es fundamental y son medidas que son primitivas es, obviamente, una buena higiene, el lavado frecuente y vivo frecuente cada dos horas de las manos. Hay que tratar con los pacientes que tienen coronavirus, los cuidadores, ojalá que el paciente esté en un cuarto diferente, ojalá que la manipulación de alimentos sea también con mucho cuidado, y evitar de pronto un contacto extremo, que sí lo hay, la idea es que sean con elementos de protección, que ya la ciudadanía lo conoce. Bueno, doctor, usted también hace una diferencia, o mejor una recomendación, según el tipo de paciente, como ya nos lo está explicando ahorita, hay recomendaciones específicas para las personas que tienen trasplante, y para los que se hacen la diálisis, son dos tipos de recomendaciones diferentes, o adicionales, ¿por qué no nos va explicando cada una de ellas, por favor? Bueno, excelente, excelente hacerla, voy a darle los tips que son más importantes, en los pacientes de hemodiálisis, y tanto los de hemodiálisis, como los trasplantados, como los de diálisis peritoneal, y los que no están en diálisis, que también pueden ser pacientes renales, tienen que tener, como primera medida, cumplir la cuarentena, tienen que tener un aislamiento preventivo obligatorio, y es más, como hacen parte de una población vulnerable, ojalá que lo puedan extender, y cuando hablo de aislamiento social estricto, esto es aislamiento social estricto, es que se cumpla verdaderamente ese objetivo, obviamente, los pacientes de hemodiálisis van a tener que ir a sus unidades renales, pero, ¿qué recomendaciones adicionales tienen que tener estos pacientes? Uno, lavarse las manos cada dos horas, tener unas recomendaciones de higiene bastante importantes, ojalá que coordinen con sus unidades renales, donde le hacen las hemodiálisis, para que puedan ver cómo se van a transportar estos pacientes, porque lo ideal es que no se transporten en sistemas de transporte público, sino que lo hagan en un sistema de transporte personal, y es muy importante que avisen en la unidad renal cuando tengan estos síntomas, y una vez que lleguen a la unidad renal, las unidades renales de hemodiálisis deben tener unos protocolos, donde a todos los pacientes deben revisarlo, tomarle la temperatura y hacerle dos o tres preguntitas importantes, porque de acuerdo a eso van a tomar decisiones. En las salas de hemodiálisis, donde se hacen las hemodiálisis, debe haber una distancia prudente, que deben ser como de dos metros, y si los pacientes ya tienen diagnóstico de COVID y no son de hospitalización, la idea es que los dejen para el último turno, o que tengan unas medidas de aislamiento importantes. Eso es en general para los pacientes de hemodiálisis. Otra recomendación importante, este, ojo que este es muy importante, no suspendan los medicamentos, se los digo varias veces, no suspendan los medicamentos. Doctor, es que estoy tomando en alapril, o captopril, o los sartán, que son unos grupos de medicamentos que toman los pacientes renales a veces con hipertensión. Es que salió un informe hace como dos semanas, que es que esos medicamentos, la infección va a ser más severa. En estos momentos, las sociedades científicas internacionales de cardiología, de nefrología, de medicina interna, la más importante, no recomiendan suspender los medicamentos. Entonces, no suspendan sus medicamentos. Si son pacientes que son trasplantados renales, ¿qué recomendaciones adicionales deben tener? Obviamente, seguir el aislamiento, también medidas de higiene, muy importante, ojalá que no salgan de la casa. No suspendan los medicamentos inmunosupresores, o sea, los medicamentos que hacen que el trasplante se controle. No suspendan tampoco ni el alapril, ni el captopril. No se automediquen, que es muy importante, porque a veces, no, que es que estuvo en malestar, voy a tomar ibuprofeno, ibuprofeno, con estos momentos no se puede tomar estos medicamentos, y más si es un paciente renal. Y, a los trasplantados, la recomendación es que, ojalá si pudieran, tener contacto con sus centros de trasplante, mirar a ver las características del paciente. No es lo mismo un recién trasplantado, a un paciente que ya lleve trasplantado muchos años, que esté muy estable. Ese paciente trasplantado, que está muy estable, que lleva mucho tiempo, puede tratar de hacer consultas por telemedicina, o por teleconsultas, para no tratar de salir de la casa. Si es un paciente trasplantado reciente, donde tiene una carga de tratamiento mucho más fuerte, donde hay que estar mucho más pendiente, y a veces lo que quiere, esto es muy importante, que de pronto asista a control. ¿El coronavirus puede llegar, y afectar directamente los riñones de personas sanas? Claro que sí, Diana. El coronavirus se une a un receptor, que se llama el receptor ACE, y ese receptor, obviamente, de los órganos que ataca principalmente a los pulmones, si entra por vía respiratoria, pero a los riñones también puede atacar. Y en los riñones, se puede apegar en ese receptor, y puede ocasionar manifestaciones, que pueden ser desde leves, hasta manifestaciones severas. Bueno, doctor, hay también una paciente, o un paciente que nos escribe por WhatsApp, y dice, tengo 31 años, soy un paciente de hemodiálisis, ¿el riesgo que tengo, es tan alto como el de los demás pacientes? Como decía anteriormente, los pacientes renales, son más vulnerables, son más de riesgo. Y dentro de los pacientes renales, de los grupos que les mencionaba, los que tienen más riesgo, son los pacientes de hemodiálisis, principalmente, porque tienen que salir de su casa, y porque tienen que ir a un centro de hemodiálisis, y allá van a estar con más personas. Sí, doctor, pero así sea joven, ¿el riesgo es el mismo que un paciente más adulto? Si es paciente de hemodiálisis, el riesgo está. En el estudio que publicaron los españoles, el promedio de edad de los pacientes, fue más o menos 65 años. Entonces, yo pienso que es mucho más el riesgo, de los pacientes en hemodiálisis de mayor edad, que en los pacientes de hemodiálisis de menor edad. Y hay que tener en cuenta, que los que tienen mayor edad, casi siempre tienen problemas en el corazón, falla cardíaca, hipertensos, mientras que a veces los jóvenes, y diabéticos, mientras que los jóvenes, de pronto, no tienen tantas enfermedades asociadas, que llamamos nosotros comorbilidades. Bueno, doctor, hay alguien también que nos escribe al WhatsApp, y dice, buenas tardes, me gustaría saber, ¿qué riesgos tiene una persona, a la que le dio tuberculosis? Normalmente, la persona que le da tuberculosis, si se trata, no va a quedar con ningún tipo de secuelas, a nivel pulmonar. Los pacientes, que tienen enfermedades pulmonares crónicas, son pacientes también, que se incluyen dentro de los pacientes, con mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, pero cuando quedan con enfermedades crónicas. Bueno, doctor, sigamos entonces, con este cuestionario, que es bien interesante, porque también nos llegan preguntas, que nos han enviado los televidentes, vamos, con la pregunta número dos. Mi pregunta es basada, si a los pacientes renales, se les hace prueba de coronavirus, y cuando pueden asistir, a estos tratamientos. Los pacientes renales, se les hacen pruebas de coronavirus, si tienen la sintomatología, que puede indicar que es infección, o si han tenido algún nexo, con algún paciente, que le dio coronavirus. Básicamente, son las recomendaciones, en la población general. Bueno, doctor, y finalmente, cerramos este segundo bloque, con una pregunta, que hace una televidente, Hola, Telemedellín, les tengo una pregunta, si un paciente renal, está en aislamiento, él puede recibir diálisis. Bueno, esa es una pregunta, muy importante, si es un paciente renal, en aislamiento, hay que ver, si está en diálisis peritoneal, la diálisis peritoneal, se la hace en su casa, o sea, que tiene que seguir, con su programa, de diálisis peritoneal, si es un paciente, de hemodiálisis, y está en aislamiento, el paciente, hay que mirar, por qué está en aislamiento, si es porque, está con el diagnóstico, o porque tuvo, o porque tuvo algún contacto, sintomatología, ese paciente, debe avisar, a su unidad renal, y al avisar, a su unidad renal, debe lo ideal, es asistir a sus, tratamientos de diálisis, en las unidades renales, van a haber unos protocolos, especiales, para esos pacientes, que tienen, el diagnóstico, o están, con una, sospecha, diagnóstica, mientras esperan la prueba, las unidades, tienen sus protocolos, por eso, todos los pacientes, cuando llegan a la unidad, le hacen un, un triax, que llamamos nosotros, o eventualmente, los pacientes, deben informar, a la unidad renal, y con base en eso, a los pacientes, que ya tienen, estas características, lo ideal, es aislarlos, y alisarlos, en el último turno, y, o con unas medidas, de aislamiento especial, con unas medidas, también de protección, para el personal, que lo asiste. Bueno, doctor, gracias, gracias, por acompañarnos, por estos minutos, por abrirnos, ese panorama, acerca, de los pacientes renales, con respecto, al COVID-19, definitivamente, si hay que cuidarse mucho, y si estar, muy prevenido, ante, pues una posible infección, siguiendo paso a paso, cada una de esas recomendaciones, que usted nos entregó, muchas gracias, doctor Jorge Rico. De verdad, a todo el set, a todo el set, del programa, a los dos, de verdad, quédate en casa, quiero felicitarlo, estos programas son, como siempre hemos hablado, muy importantes, sobre todo, para abordar, en un tema, que es la prevención, y la educación, siempre las puertas abiertas, de mi parte, estarán, y lo que necesiten, de verdad, pueden contar conmigo, lo mismo los pacientes, me pueden inscribir, a mis redes sociales, y yo, con muchísimo gusto, les estaré contestando, las dudas, y preguntas, que tengan todos, de verdad, muchas gracias, por la invitación, al set de Telemedellín.